La fiesta de Santiago Jiménez y el Feyenoord tras conseguir el campeonato de la heredipsia continuó este lunes en las calles de Rotterdam, donde los monarcas celebraron con sus fans. Pese a que aún no debuta como jugador del primer equipo del Barcelona, el mexicano Julián Araujo formó parte de los festejos del equipo catalán luego de que conquistara el título de la Liga. En diferentes vídeos que publicaron los Blaugrana se pudo ver a Julián Araujo arriba del autobús en el que viajaron los catalanes por las calles de la ciudad Condal, incluso el Azteca estuvo junto a Robert Lewandowski quien se pudo ver muy sonriente y feliz durante el desfile. Actividad en la Liga Española La cierre de la jornada 34 y el Real Betis equipo donde milita Andrés Guardado le ganó contundentemente 3-1 al Rayo Vallecano y aseguró un jugar en la próxima Europa League. Ahora buscará terminar la temporada fuerte en busca de ganar un puesto en la Champions League. El mexicano para este encuentro entró de cambio arrancando el segundo tiempo. El volanticano sigue siendo un cambio recurrente en el equipo sevillano y aunque ya no tiene los minutos de antes, el club está planeando renovarlo para la siguiente temporada, con la victoria marchan sextos con 55 puntos a 8 puntos de puestos de Champions con 4 juegos aún por disputarse. Desde Países Bajos ha trascendido que Edson Álvarez es pretendido por dos escuadras top de la Bundesliga, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, clubes que buscarán hacerse de los servicios del mexicano este mercado de fichajes de verano. Según The Telegraph, el machine estaría viviendo sus últimos instantes en el equipo de Ámsterdam. Los días y horarios de los partidos de semifinales de la liguilla del clausura 2023 en la Liga MX quedaron confirmados. Estos son los horarios para el América vs. Chivas. Y el Monterrey vs. Tigres. Y el Monterrey vs. Tigres. Gracias.